Estudiaba, salía de su colegio y ahí hemos almorzado todo. Salió primero a comprar su chupetín, de ahí vuelta el señor lo mandó a comprar las pastillas a la farmacia. Ella no retornó más, de ahí, cuando se demoró salió a buscar, preguntó a todas las vecinas, nadie lo ha visto. Cuando un niño desaparece, la sociedad entera se estremece. Por eso resultan tan conmovedoras las palabras que acabamos de escuchar, pronunciadas por Aide Puente, cuya hija, Giselle, de apenas ocho años, fue raptada poco después de haber salido de su casa a comprar unos medicamentos. El causante de tanto dolor fue un hombre que decía servir a Dios, pero que se comportaba como un auténtico demonio. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final, para que te enteres de lo ocurrido con el responsable de tanto sufrimiento. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Fernando Matos Paukar Fernando Matos Paukar vivía junto a sus padres en una casa donde también funcionaba la Iglesia Evangélica Pan y Vida, ubicada en el sector Los Lirios, en la provincia de Huancayo, en Perú. No fue posible encontrar mayores datos sobre la vida de Fernando, pero se sabe que nació en 1980. Aunque representaba y defendía los valores de la Iglesia Evangélica, todo parece indicar que, muy temprano en su vida, el religioso comenzó a desviarse del camino del bien. Un monstruo crecía silenciosamente en el interior del pastor, pero nadie pudo advertir tan terrible amenaza. O tal vez sí pudieron, pero fallaron. Según trascendió, el pastor Fernando había sido denunciado por tocamientos indebidos en perjuicio de una menor. Los hechos ocurrieron en 2009 y los allegados a la niña agraviada interpusieron la denuncia. Sin embargo, el caso no prosperó. Las autoridades nunca explicaron qué pasó con este proceso y por qué ese sujeto estaba libre por las calles. Lo cierto fue que no se hizo justicia con la pequeña que sufrió los tocamientos indebidos y tampoco se valoró el riesgo que el pastor evangélico representaba. Como consecuencia de que no se actuó a tiempo, el hombre siguió desarrollando su vida con normalidad. Tampoco hubo una alerta que pusiera a la comunidad en guardia ante la presencia de Fernando. Así, se garantizó también que procediera con impunidad y que siguiera acechando a pequeños. De hecho, era usual que se le viera cerca de los colegios de la zona, buscándole conversación a los escolares. Pero nadie sospechaba que el supuesto religioso tenía las peores intenciones. También en Huancayo, una de las nueve provincias peruanas que componen la región de Junín, en los límites con Concepción, Satipo, Huancabelica y Chupaca, vivía la familia Venturo Puente, en cuyo seno nació Giselle Marjorie Venturo Puente, el 5 de abril de 2008. Tenían un hogar armonioso, donde la pequeñita vivía con sus padres y sus hermanos. Todos hablaban de Giselle como una niña callada, algo tímida y muy obediente. También era colaboradora con las cosas de la casa, por lo cual era frecuente verla ayudando a su madre, Aide Puente, que se dedicaba a la venta de tubérculos cerca del mercado local. Tal vez por su buen carácter y su vocación de servicio, la pequeña tenía el sueño de ser enfermera, y para poder lograrlo, sabía que debía estudiar. Por eso, era bastante aplicada con los estudios de primaria, que cursaba en el Instituto Educacional Inmaculado Corazón de María. Precisamente en los alrededores de ese colegio, se veía con frecuencia al pastor Fernando, quien parecía ser una persona amable con los infantes. El presentimiento de una madre El 5 de julio de 2017 fue miércoles. Como cada día de la semana, la pequeña Giselle asistió a su escuela. Luego regresó a su casa y almorzó junto a su familia. Un poco después de las 3 de la tarde, el dueño del terreno donde los Venturo Puente tenían su casa, le solicitó un favor a la niña, que para entonces rondaba los 8 años. Necesitaba un medicamento, y le pidió que camiñara unas 3 calles hasta la farmacia más cercana para comprarlo. Como dijimos, Giselle era una pequeña amable y servicial, por lo cual aceptó gustosa hacerle el favor al vecino. Pero el hombre también le retribuyó el buen gesto, dándole un dinerito extra para que se comprara una golosina. Así que salió de su casa y emprendió el camino. Vestía un pantalón oscuro, llevaba una franela blanca y un abrigo anaranjado. Su largo cabello negro estaba recogido con un elástico de color blanco. Esa fue la última imagen que vieron sus allegados. Pasaron los minutos y Aide comenzó a preocuparse. Se preguntaba por qué tardaba tanto en volver, si la farmacia estaba a unas pocas calles. Los minutos se convirtieron en una hora, y no tenían noticias sobre la niña. Fue entonces cuando Aide, completamente angustiada, decidió salir a buscar a su hija. Realizó el mismo recorrido que debió hacer la pequeña Giselle hasta la farmacia. Esperaba encontrarla allí, pero la niña no estaba. Buscó en los alrededores sin éxito. Les preguntó por su hija a varias personas que estaban en ese sector, pero nadie la había visto. La angustia de Aide no la dejaba respirar. No le permitía pensar con claridad. Poco a poco, el miedo se iba apoderando por completo de ella. Habló con varias de las compañeritas del colegio, pero tampoco sabían nada. Ante tantos reveses y la incapacidad de poder hacer una búsqueda mayor estando sola, les pidió ayuda a sus familiares y amigos. Cada minuto sin su niña parecía un siglo, y su agonía aumentaba. Pero como madre, Aide no perdía la esperanza de encontrar a su hija sana y salva. Un terrible escalofrío le recorrió la espalda. No quería pensar en nada horrible. Sentía pánico con tan solo imaginar que algo le hubiese ocurrido a su hija. Pero fue inevitable recordar el abominable caso de Edith, la niña de la maleta, como se popularizó en la opinión pública y los medios de comunicación. Era un caso reciente que todavía le crispaba los nervios a la ciudadanía. El 30 de diciembre de 2016, encontraron el cuerpo sin vida de Edith, que tenía la misma edad que Giselle, metido en una maleta. La secuestraron, abusaron de ella y acabaron con su vida. Luego abandonaron sus restos en la valija en un terreno de El Tambo, otro de los distritos de la provincia de Huancayo. Su violentado cuerpecito fue hallado dentro de una maleta. Aide tenía suficientes razones para temer lo peor. De acuerdo con las estadísticas que manejaba el Ministerio de la Mujer de Perú, solo en el primer semestre de 2017 se registraron más de 2.000 casos de violencia sexual y cerca de una decena de feminicidios o delitos contra la vida en contra de niñas y adolescentes. El temor de Aide lamentablemente tenía fundamentos. Organizaciones de derechos humanos y periodistas denunciaron por esos días la existencia de un contexto donde los agresores actúan a la sombra de la impunidad, lo que se convierte además en un peligroso mensaje de naturalización y tolerancia de las peores agresiones en contra de niñas, jóvenes y mujeres. Entretanto, el tiempo continuaba avanzando y no había ninguna señal sobre el paradero de la pequeña Giselle. Aide decidió que era el momento de alertar a las autoridades. Llevando consigo una fotografía de su hija, acudió a la policía para denunciar la desaparición. Prácticamente de inmediato, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda, iniciaron sus tareas de investigación en el sector cercano a la vivienda de los Venturo Puente, conversaron con varias personas y también revisaron las cámaras de varios comercios cercanos a la farmacia. Fue de esta manera como las autoridades dieron con una pista muy importante en este caso. En uno de los videos tomados por las cámaras de seguridad, quedó registrado el momento en que la pequeña Giselle se estaba acercando a la farmacia, pero algo la distrajo y la pequeña se regresó. Al poco tiempo se observó a la niña en el mismo video, caminando con el paso apurado al lado de un sujeto. Ella iba tranquila como quien pasea con alguien conocido, mientras que el hombre ya dejaba ver, por su actitud, que sus fines eran oscuros. Los investigadores notaron varios signos de alarma en el afán del sujeto por ocultar su identidad. Por ejemplo, tenía una gorra con la cual no se podía distinguir su cabello ni parte de su frente. A eso se sumaba que se cubrió la cara mientras cruzaba la calle. Con este gesto trató de protegerse y evitar que pudieran identificarlo, tal vez porque ya se imaginaba el cruel desenlace que tendría esta historia. Cuando las autoridades observaron las imágenes, concluyeron que la niña conocía al sujeto. Si no se trataba de alguien de su familia, era alguien que se había ganado la confianza de la pequeña. Entretanto, continuaban buscando pistas mediante la ubicación de otros videos de varias cámaras, ubicadas en las zonas por donde Giselle y el sujeto que la acompañaba pudieron haber caminado. Una comunidad organizada en contra de la barbarie y del mal. Las autoridades han colocado fotos de la niña con la esperanza de que alguien informe sobre su paradero. Sus profesores también se han sumado a la búsqueda y ruegan que no le haya pasado nada mal. La niña llevaba solo 20 soles para comprar dulces y unas pastillas. Su madre siente que el mundo sin ella ya no tiene sentido. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena. Este sentimiento universal que sintetizó a la perfección el escritor venezolano Andrés Eloy Blanco, en su poema Los hijos infinitos, se hizo patente en las calles de Huancayo. Madres, padres y todas las personas de una comunidad entera comenzaron a movilizarse para encontrar a Giselle como si se tratara de su hija. De alguna manera, la niña lo era. Con algunas fotografías de la pequeña desaparecida, se realizaron varios carteles que colocaron en postes, árboles, paredes e incluso en comercios, con la esperanza de que alguien la hubiese visto o supiera de su paradero. Todas las energías estaban puestas en encontrarla. Varias personas de la comunidad se organizaron para revisar los vehículos que entraban y salían de la localidad, actuando como una suerte de patrulla comunal, en vista de que la policía no se daba abasto para todas las tareas, esperaban encontrar a la niña o, al menos, ubicar alguna pista que les permitiera seguir su rastro. Por su parte, un grupo de más de 100 padres de familia de la institución educativa Inmaculado Corazón de María, se agruparon para protestar y exigir respuesta de las autoridades. Marcharon hasta el Ministerio Público para presionar a los organismos con competencia en la materia para que hicieran todo lo necesario y dieran con el paradero de Giselle. Para ese momento, habían pasado seis días desde la desaparición. Así que tomaron las calles de la localidad y ese martes 11 de julio de 2017, gritaron consignas en apoyo a los padres, familiares y amigos de Giselle. También se realizaron algunas actividades para recaudar fondos y para apoyar a las autoridades en las investigaciones. Aidee, la madre de Giselle, aunque muy angustiada, accedió a ofrecer declaraciones a los medios locales de prensa. Agradeció a todos los que se habían sumado a las diferentes acciones de búsqueda. Portando una fotografía de su hija, marchó también con la esperanza de encontrarla sana y salva. Ella estudiaba, salía de su colegio y ahí hemos almorzado todo. Ella salió primero a comprar su chupetín, de ahí vuelta el señor lo mandó a comprar las pastillas a la farmacia. Ella no retornó más, de ahí di cuando se demoró, salió a buscar. De manera informal, la policía local recibió un video que fue fundamental para poder avanzar en la investigación del caso. El material gráfico fue registrado por la cámara de seguridad de un comercio ubicado muy cerca de la casa donde funcionaba la iglesia evangélica Pan y Vida. Era imposible que alguien estuviese preparado para el contenido de ese material audiovisual. Como una continuación del primer video que se difundió, en el que la pequeña Giselle caminaba con pasitos acelerados al lado de un sujeto desconocido por todos, el segundo audiovisual registró el momento exacto en el que ella y él llegaron hasta la fachada de la iglesia evangélica. El sujeto rápidamente abrió una puerta y entró hacia la oscuridad. La niña, como era natural, titubeó. Se quedó inmóvil por un instante, pero luego avanzó. Lo realmente escalofriante ocurrió en segundos. La cámara registró brevemente el débil intento de la niña por escaparse y salir. Luego, la puerta se cerró y a partir de ese momento, su suerte estaba echada. Caminó por el extraño durante cinco cuadras, directo a su muerte. Por un instante, intentó huir. El terror se apoderó de ella. El sonido de la puerta, sin embargo, fue el anuncio de una terrible desgracia. Las reveladoras imágenes le permitieron a las autoridades actuar con contundencia. De inmediato, la policía organizó un gran operativo para aprehender al sospechoso. Cerca de las dos de la madrugada del miércoles 13 de junio, los oficiales se dirigieron hasta ese lugar, acompañados por la fiscal provincial del Ministerio Público, Lisbeth Arana Cortés. Al llegar al portón, que aparecía registrado en el segundo video, los policías tuvieron que entrar por la fuerza. El sujeto, aunque sabía que no tenía escapatoria, se negó a abrirles. Para ese momento, el hombre ya estaba plenamente identificado. Los oficiales sabían que se trataba del pastor evangélico Fernando. De hecho, unos cuantos días atrás, las autoridades lo habían citado para interrogarlo. Pero como no tenían ninguna prueba en su contra, no pudieron detenerlo. Otras reseñas acerca del caso indicaron que el hombre fue citado en dos ocasiones a declarar, pero que nunca se presentó. Lo cierto fue que cuando los oficiales llegaron a la casa del pastor, el hombre intentó huir, pero fue detenido de inmediato. Con las manos esposadas, dentro del mismo domicilio, las autoridades comenzaron el interrogatorio. Le preguntaron por Giselle y negó saber algo. Pero los investigadores no estaban dispuestos a ceder. Entonces, la fiscal y los policías le dijeron al sujeto que ellos estaban en ese lugar porque sabían que la niña había estado con él allí mismo y que tenían las evidencias que lo comprobaban. Se vivieron momentos muy intensos. Fernando estaba visiblemente nervioso. Ante las preguntas de los oficiales, movía la cabeza con gestos de negación. Mientras tanto, los investigadores lo presionaban. Una y otra vez le pidieron que les dijera dónde estaba la niña y le advirtieron que lo más conveniente para él y para todos era que confesara todo lo que había hecho. Finalmente, la presión de los oficiales dio resultado, pero hasta el último minuto demostró su capacidad de calcular fríamente cada movimiento. Antes de confesar, murmuró algo y luego hizo varias preguntas. Lo primero que quería saber era si le garantizaban su seguridad. Consciente de lo abominable de sus acciones, el pastor sabía que su integridad física estaría en riesgo. La policía le aseguró que lo protegería, pero el pastor insistió en pedir más garantías. De hecho, solicitó con insistencia a los oficiales que le aseguraran que no lo iban a exponer a la gente. Eso les hacía pensar a los investigadores que lo que estaba por decir era terrible. Lo presionaron una vez más para que confesara. El principal interés de todos era saber dónde estaba la niña. Y en esas circunstancias, cada minuto contaba. Pues pensaban que podrían rescatarla y llevarla de vuelta a casa. Pero el pastor prolongaba la agonía de todos, empecinado en su silencio. Cuando parecía que iba a confesar, Fernando se quedó unos segundos en silencio. Luego le preguntó a los policías por las pruebas que tenían en su contra. Y la respuesta de los investigadores dejó al hombre sin salida. Se registró un video desde el hotel del frente, en donde quedó grabada toda la secuencia desde que llegaron a la fachada de la iglesia Pan y Vida. Finalmente, el sujeto respondió que la niña estaba en la carretera a Huancabelica. Le preguntaron si estaba muerta y lo confirmó con frialdad. Apenas alcanzó a emitir un tenue. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Ya hay? Porque la doctora y todo el mundo quiere saber, ¿tú hasta la niña? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero primero tengo garantías de mi guía también. ¿También no me van a responder a la gente? No, no. ¿Para nada? Mira, mira, amigo. Lo que queremos nosotros, lo más importante es ¿tú hasta la niña? Sí, claro. Pero hay pruebas de... ¿Tú hasta la niña? Hay muchas pruebas ahí. ¿Y tú sabes ya? Hay un video del hotel que está frente donde se ve claramente que tú llegas a tu cuarto con la niña. Listo. ¿Eso no lo puedes tener? En tu casa. En tu casa. Ahí está. Ya. Ahora queremos saber dónde está la niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la carretera a Huancabelica. ¿Dónde está? Está muerta. El más terrible de los demonios. Bajo una fuerte custodia, los oficiales trasladaron a Fernando hasta las instalaciones de la Policía Nacional. Durante los interrogatorios, el hombre ofreció todos los detalles de sus abominables actos. El pastor evangélico vio a Giselle aquel miércoles 5 de julio. Se percató de que la pequeña estaba sola y la abordó. Le dijo que él conocía un lugar en donde estaban regalando muñecas. Le preguntó a la pequeñita si quería una y ella le respondió que quería dos. La ilusionó con una promesa infantil y entonces fue sencillo convencerla de que lo acompañara. Caminaron varias calles desde la farmacia hasta que llegaron al sitio donde residía. Como quedó registrado por las cámaras del hotel frente a la iglesia, el hombre abrió la puerta rápidamente e ingresó hacia la oscuridad. La pequeña avanzó engañada hacia el terror, cruzó el umbral del mal y selló su destino. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba en peligro. Quiso escapar, pero Fernando la tomó fuertemente por el brazo y se lo impidió. Con violencia cerró la puerta y entonces se desató el horror. El monstruo que creció en silencio durante años en el interior de un supuesto hombre de fe finalmente se hizo presente. Lo que ocurrió después fue realmente doloroso. Con sus terribles acciones, Fernando no solo lastimó a Giselle, destruyó a una familia entera, hirió con saña y muy profundamente a toda la sociedad. En cuestión de segundos, el pastor religioso cometió estupro y no le importó en lo más ínfimo que la inocente niña gritara desesperada. El hombre le gritó para callarla y como la pequeña no bajaba la voz, el pastor colocó sus manos alrededor del cuello y presionó con fuerza. Aunque estaba débil, casi desvanecida, Giselle continuó luchando. Entonces, el abominable pastor tomó un trozo de cuerda y continuó ahogando a la pequeña. La escena atroz culminó cuando atacó a la niña con la piedra de un mortero y con golpes contundentes acabó con la vida de Giselle. Tristemente, la más terrible de las pesadillas no terminó allí. El pastor Fernando les contó a las autoridades que colocó el cuerpo de Giselle debajo de su cama. Durante dos días, lo mantuvo allí, mientras él dormía tranquilamente o saciaba sus instintos más salvajes. Nada más alejado de los ideales de bondad que un pastor debería encarnar. La habitación era un macabro lugar, el escenario de los más terribles rituales. Finalmente, el hombre utilizó uno de los sacos que había comprado días atrás. Introdujo el cuerpo de Giselle dentro, contrató un taxi y con la ayuda del inocente chofer colocó la bolsa en el baúl del auto. El conductor le preguntó qué llevaba y por qué olía tan mal. A lo cual el hombre respondió que era una llama muerta. Guió al conductor para que tomara la carretera a Huancabelica. En una parte del trayecto le pidió que se detuviera y se bajó del auto. Fernando caminó algunos metros hasta que encontró un barranco que terminaba en un riachuelo y allí se deshizo del saco con el cuerpo de la pequeña. Luego caminó un poco más, logró tomar un autobús de regreso a su casa, comió algo y llegó a su habitación para continuar con su vida, como si nada hubiese pasado. Cristina Alfaro, la fiscal especializada contra la criminalidad organizada de Junín, informó en una declaración pública ante los medios de comunicación todos los detalles de lo que hizo Fernando para deshacerse del cadáver de la pequeña Giselle. Previamente había comprado unos postales del mercado, con unos pasadores los sujetó y con un taxi lo traslada hasta Ferrocarril. Ahí existen autos donde se conduce hasta Huancabelica. Con la ayuda del mismo chofer logran subir el costal y de bajarse más o menos en la carretera entre Iscuchaca y Huancabelica y después logra aventarlo a una vez. Algunas fuentes policiales confirmaron que tenían información de que el pastor evangélico había sido visto muchas veces merodeando los alrededores del Instituto Inmaculado Corazón de María y que, de hecho, llegó a socializar con algunas alumnas. Es probable que una de ellas fuese Giselle. De allí que, cuando el lobo disfrazado de cordero la abordó en la farmacia, la pequeña no advirtió el peligro ni sintió la terrible amenaza en la que se encontraba. Narciso Napanga, director de la escuela a la que asistía Giselle, confirmó la información que manejaban las fuentes oficiales. Aseguró que era cierto que el pastor evangélico era conocido por varios niños que estudiaban en el Instituto Inmaculado Corazón de María. Hay niños de este plantel que aseguran haberlo visto, que él se les ha acercado. Ellos han manifestado que sí lo conocían, un grupo de pequeños lo conocían. La indignación se apoderó de la población. Cuando los familiares de Giselle y los residentes de Huancayo se enteraron de la detención del pastor como principal sospechoso en el caso de la desaparición y el fallecimiento de la pequeña, se concentraron en los alrededores de la vivienda del pastor e intentaron ingresar por la fuerza. Estaban resueltos a no dejar piedra sobre piedra como una particular forma de hacer justicia, aunque el hombre ya no estaba allí, sino en un centro de detención preventiva. Arrojaron cualquier cantidad de piedras y otros objetos contundentes, en contra de la puerta que cruzó Giselle unos días atrás. La policía local tuvo que apostarse en el lugar con equipos antimotines. Después de todo, se trataba de la escena del crimen y tenían que preservarla para que los expertos en criminalística pudieran continuar reuniendo todas las pruebas del caso. Como se vieron impedidos de ingresar a la habitación del religioso evangélico, en un momento de cólera, uno de los participantes en la protesta arrancó el cartel que identificaba a la iglesia evangélica Pan y Vida. Luego, entre todos, lo destrozaron y le prendieron fuego. En medio del cortejo, un grupo de pobladores decidió ir a la casa del asesino. En otras partes del distrito de Huancayo, familiares, amigos y lugareños también protestaron por la falta de contundencia en la respuesta de las autoridades. Visiblemente indignados, clamaron por justicia, pero la gran mayoría quería vengarse con sus propias manos. Era tal la frustración por el terrible desenlace de la inocente niña que las personas declaraban sin rubor ante los medios de comunicación que deseaban hacer justicia por su propia mano. Algunos manifestaban que no creían en las decisiones de las autoridades y que preferían aplicar la ley ellos mismos, llevar adelante una suerte de juicio popular. Inés Puente, una de las tías de Giselle, de manera muy directa le solicitó a las autoridades que les entregaran a Fernando y que ellos se encargarían de que el pastor recibirá su merecido. Lo que acá queremos hacer es justicia con nuestras propias manos, estrangular a esa persona como lo ha estrangulado a mi sobrina. Eso es lo que pide todo el pueblo. ¿Usted no cree en la justicia que existe acá en Huancayo, que existe, que le imparta una sanción ejemplar? No, no hay sanción ejemplar. Si hubiese habido sanción ejemplar, ya hubiese habido esa sanción con la niña de la maleta, con la niña que ha pasado en Concepción y ya no hubiese vuelto a pasar con mi sobrina si hubiese habido una justicia digna de decir sí es justicia. Durante el interrogatorio en la sede de la Policía Nacional, Fernando ofreció detalles sobre la ubicación del cuerpo de la pequeñita. Las autoridades decidieron trasladar al pastor bajo una fuerte custodia policial y llevarlo hasta las inmediaciones de Huancabelica, tomando la vía de conexión con Huancayo. La finalidad del traslado era que el perpetrador le señalara a los oficiales el lugar exacto en donde se deshizo del cadáver de Giselle. En todo momento, el homicida confeso estuvo acompañado por Cristina, la fiscal, además de otros investigadores, peritos y el personal de medicina forense. Esa diligencia era fundamental para sumarla al expediente como uno más de los indicios sobre la culpabilidad del pastor. Por eso se tomaron previsiones para que todo saliera bien. Sin embargo, se filtró la información de que el sujeto estaba en Huancabelica y de repente se aparecieron en el lugar los padres de Giselle, familiares, amigos y varios residentes de Huancayo. Estaban cegados por la indignación y deseosos de ponerle las manos encima a Fernando. Eran tantos y usaron tanta fuerza que desbordaron la custodia policial. Exigían la pena máxima para el asesino, pero lo que realmente pretendían era hacer justicia con sus propias manos. Se vivieron verdaderos momentos de tensión entre los manifestantes y las autoridades. Sabía que la población lo buscaría para hacer justicia con sus propias manos. Durante el procedimiento policial, la fiscal Cristina comentó que, si bien Fernando había confesado, tenían que profundizar en las investigaciones, ampliar la declaración del pastor y presunto homicida, tratar de definir el móvil y establecer con la mayor claridad posible todo lo ocurrido, con el objetivo de que el hombre recibiera cadena perpetua. Aproximadamente una hora después de haber recorrido todo el lugar, dieron con el punto exacto en donde el hombre se deshizo del cuerpo de la pequeña, un barranco de unos 10 metros que tenía un riachuelo al final. Inspeccionaron la zona. En efecto, el cuerpo sin vida de la pequeña Giselle estaba en el interior de la valija. Una vez concluidas todas las pericias criminalísticas en el lugar del hallazgo, la fiscal Cristina ordenó el levantamiento del cadáver e indicó que lo trasladaran a la unidad de medicina legal. Cuando la custodia policial regresaba con el pastor Fernando, encontraron la vía bloqueada. Familiares, amigos y residentes interrumpieron el libre tránsito por la carretera, lo que derivó en un enfrentamiento entre las autoridades y los manifestantes. La lluvia de piedras fue repelida con gases lacrimógenos hasta que los oficiales lograron abrirse paso. Pero ese no fue el último incidente de ese día. Los ánimos seguían caldeados y la sed de justicia se estaba convirtiendo en sed de venganza. De regreso en Huancayo, a medida que se acercaban a la sede policial de Millotingo, la custodia policial se dio cuenta de que un grupo de personas se encontraba en los alrededores del lugar. Cuando trataron de ingresar al recinto policial con el detenido, nuevamente se generó un enfrentamiento entre los manifestantes y los oficiales. De nuevo, hubo una lluvia de piedras que fue respondida con gases lacrimógenos y finalmente lograron entrar a esa sede de la policía con el perpetrador. En vista de que, con el paso de las horas, la ira de los lugareños iba en franco crecimiento, las autoridades tuvieron que tomar medidas. Hasta la sede policial donde estaba detenido el pastor Fernando, fue enviado un importante número de funcionarios con equipos antimotines para despejar los alrededores de la comisaría y custodiarla. Su tarea era prevenir cualquier tipo de ataque por parte de un sector de la sociedad que exigía justicia y que estaba dispuesto a vengar la cruel agresión de la que fue víctima Giselle. Aunque la rabia acumulada era mucha, los residentes de Huancayo finalmente entraron en razón. Decidieron esperar que las autoridades continuaran con el desarrollo del caso y confiaron en que el detenido recibiría una pena ejemplar. El 13 de junio de 2017 la pequeña Giselle fue velada para darle el último adiós pero antes de llevarla al cementerio local Esperanza Eterna la trasladaron hasta la iglesia y la bautizaron. Durante toda esa jornada se vivieron momentos verdaderamente fuertes, muy emotivos y también desgarradores. Asistieron al velorio para despedirse de la pequeña antes que sus restos sean enterrados en el cementerio Esperanza Eterna. Antes de darle el último adiós sus familiares llevaron su féretro hasta la iglesia de la ciudad donde la bautizaron. Se impuso la justicia de Dios y la del hombre también. En agosto de 2018 llegó el momento de que la justicia decidiera sobre el destino del abominable sujeto que se encubría bajo la imagen aparentemente inofensiva de un pastor evangélico. Durante el juicio Elsa Cristóbal Guerrero defensora pública de víctimas asumió el rol de representar a la parte agraviada participó activamente en todas las labores probatorias y aportó todo lo necesario para lograr una sentencia condenatoria para el responsable de este terrible caso que conmocionó a toda la comunidad de Huancayo. Durante la audiencia la fiscal provincial Lisbeth Arana Cortés detalló todo el apoyo que recibió del personal especializado de la Policía Nacional de Huancayo y de Lima para lograr esclarecer todos los detalles de lo ocurrido. Poco más de un año después de la desaparición física de la pequeña Giselle tras varias audiencias en donde las partes aportaron sus pruebas y alegatos el juzgado penal colegiado de Huancayo halló culpable al pastor evangélico Fernando Matos Paukar y lo condenó a cadena perpetua por la terrible agresión perpetrada en contra de la pequeña Giselle. Además de sentenciar a Fernando a pasar su vida tras las rejas tendría que pagar la suma de 150 mil soles un poco más de 40 mil dólares como reparación civil para los familiares de la víctima. En un movimiento estratégico de la defensa los abogados de Fernando presentaron un recurso de apelación con el argumento de que el hombre sufría de alteraciones mentales. El poder judicial de Huancayo revisó el recurso de apelación introducido por la defensa del pastor Fernando bautizado por algunos medios como el demonio de Ocopilla. Los magistrados de la sala transitoria anticorrupción de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín presidida por Carlos Carvo Castro e integrada por los jueces superiores Lilian Tambini Vivas y Marco Hanco Paredes evaluaron los alegatos y concluyeron de manera unánime que era culpable de los delitos que cometió pero además sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias de sus actos. También concluyeron que los argumentos de atenuación de pena presentados por la defensa técnica no serían acreditados. Tras tales pronunciamientos la sentencia fue confirmada en todos sus extremos. La ley de los hombres habló. Seguramente de acuerdo con su fe Fernando también tendría que enfrentar la justicia divina. El pastor estará preso por el resto de su vida pero el dolor que le causó a los Venturo Puente así como a los residentes de Huancayo y a la sociedad en general probablemente no sanará jamás. Ojalá el caso de Giselle no se convierta en una fría estadística más y que su nombre le recuerde a la sociedad que es vital mantenerse alertas pero además unidos para levantar la voz en representación de todos aquellos que no pueden hacerlo. Y bueno querida audiencia hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias!